2.68 gramos de alcohol en sangre tenía Hugo Martín Rodríguez cuando atropelló a dos efectivos, uno de la policía vial y el otro de los preventores de Godoy Cruz y les quitó la vida. En realidad, terminó atropellando a tres personas, dos de las cuales fallecieron en este accidente de tránsito. El conductor alcoholizado que el viernes a la noche atropelló y mató al policía y al preventor está detenido. Fue imputado por el delito de homicidio simple con dolo eventual y es inminente el traslado a la penitenciaría de la provincia. Hay un planteo que se realiza ahora sobre la luz ese día en horas de la noche y también el tema de las luminarias. En este caso se aplica el dolo eventual por considerarse que Hugo Martín Rodríguez de 44 años y domiciliado en Tunuyán, conducía borracho y a alta velocidad su camioneta Ford EcoSport Roja y que aún así siguió haciéndolo. La futura audiencia judicial de prisión preventiva va a ser clave para saber si está en consideración, se mantiene o no, ya que el fiscal deberá demostrarlo. De acuerdo a la prueba de alcoholemia, el Tunuyánino manejaba con 2.68 gramos de alcohol en sangre, superando ampliamente los 0,5 permitidos como máximo por la ley mientras iba conduciendo por el acceso sur. El autor de la tragedia arriesga hasta 50 años de cárcel al cierre del proceso judicial que está a cargo del fiscal Fernando Junta de la unidad de tránsito del Ministerio Público Fiscal.